Alebrijes de Oaxaca continúa con su buen paso y esta vez empató un gol con los Pumas del UNAM en el partido de vuelta de la llave 1 de la Copa Corona MX. Con este resultado el equipo oaxaqueño se sitúa en lo más alto del grupo 3. Por parte de los Pumas del UNAM saltaron a la cancha jugadores subtitulares en su mayoría, como Dante López, Javier Cortés y David Cabrera, complementados con Matías Brito y Silvio Torales, lo que significaba un reto para el equipo local. Por su parte Ricardo Rayas envió un cuadro alternativo, sin embargo Alebrijes se mostró como un equipo con personalidad, ordenado y con vocación ofensiva. Los primeros minutos del partido fue una lucha en media cancha en donde David Cabrera y Silvio Torales de Pumas trataron de tomar el mando, sin embargo la media cancha de Alebrijes, comandada por el Padre Vázquez y Alberto Ramírez, poco le permitieron hacer a los mediocampistas de los Pumas. Alebrijes poco a poco fue acercándose a la portería universitaria, esta vez defendida por Jodgar Gutiérrez. Iñaki Quintana tuvo bastante contacto con el balón, sin embargo la mayoría de veces era de espaldas al marco. Fue hasta el minuto 34 que el Quesos González filtró un estupendo balón al área que Jesús, el Churpias Moreno, controló y de cabeza aclareó al portero de los Pumas para abrir el marcador. Y así estalló el Benito Juárez y la afición se ilusionaba con un nuevo triunfo ante los Pumas. Al verse abajo en el marcador y con la necesidad de ir por el partido, los dirigidos por Memor Vázquez adelantaron líneas y en un rechace de la defensa a Lebrije, Javier Cortés, cayéndose al césped, logró conectar el balón de pierna derecha al borde del área y dejó sin oportunidad a Gerson Marín para emparejar el marcador. Antes de terminar el primer tiempo, el equipo oaxaqueño tuvo una más de gol, en un tiro libre lejano que el guardamete a Uriazul con dudas apenas se alcanzó a rechazar. Para el segundo tiempo, la tónica siguió igual, un partido muy parejo y muy disputado en media cancha. Ricardo Rayas movió sus piezas e hizo ingresar a Juan Pablo Osegueda, tratando de tener más profundidad por el lado izquierdo. El cambio dio resultado, ya que Lebrije se mostró más peligroso por la banda izquierda y Churpias Moreno y Osegueda se combinaron para tener desbordes por la banda. Para el minuto 64, el entrenador oaxaqueño optó por refrescar el ataque y mandó a la cancha a Juan Cavallo en lugar de Iñaki Quintana. Un minuto después, al 65, Ricardo Rayas decidió darle juego a Arturo el Zuli de Asma, en sustitución del excampeón mundial sub-17 Cristian Sánchez. Memo Vázquez también movió sus piezas y retiró del campo a Javier Cortés, quien parece recuperar nivel, ingresando el juvenil Kevin Escaimilla. Alan Acosta sustituyó a Daniel Gallardo y en la delantera Matías Britos fue relevado por otro juvenil, José Medina. Las emociones en el final del encuentro no se hicieron esperar, ya que los dos equipos tuvieron la oportunidad de marcar su segundo gol. José Medina, dentro del área, disparó cruzado, pero cuando los universitarios ya cantaban el gol, el balón pegó en el poste derecho de Gerson Marín, quien ya se había vencido, pero contó con la fortuna de que el balón le cayera en las manos. Alebrijes respondió y después de un tiro de esquina a segundo poste, Juan Cavallo se elevó dentro del área y remató de cabeza, sin embargo, su remate pasó a centímetros de la portería universitaria. Y eso fue todo. El público que casi abarrotó el estadio Benito Juárez salió satisfecho, pues disfrutó de un buen encuentro de fútbol. Con este resultado, Alebrijes continúa su paso invicto en esta temporada. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.